Una mirada intenta ver, una imagen que no es, solo te engaña tu querer El espejo del alma no está, tu óptica viva funciona mal, solo te queda tu voluntad Ojos malos, ojos malos, ojos malos Tres poderlo superar, cuando más rápido te lleva mal, es hora de pensar Solo debes aceptar, tus ojos ya no podrán ver, con tu voluntad Ojos malos, ojos malos, ojos malos Ojos malos, ojos malos Tres poderlo superar, cuando más rápido te lleva mal Es hora de pensar, solo debes aceptar, tus ojos ya no podrán ver, con tu voluntad Ojos malos, ojos malos Ojos malos Ojos malos, ojos malos Ojos malos, ojos malos Ojos malos, ojos malos Ojos malos Ojos malos Ojos malos Gracias por ver el video.